Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 1 de mayo. Comenzamos este mes primaveral, sobre todo en el hemisferio norte. Un mes dedicado, todo él, también en Europa a la Santísima Virgen. En algunos sitios de América ya me he enterado también que celebran el mes de la Virgen, como en Brasil, el mes de María. En otros lados, como dijimos ayer, será en diciembre. Sea como fuere, lo importante es que no dejemos de celebrar nunca a la Virgen, porque es nuestra madre. Y eso es tan importante, tan, tan importante. Comenzamos celebrando, sin embargo, a San José. San José Obrero, decimos, porque es fiesta en torno al trabajo. El trabajo que dignifica, el trabajo que hace crecer al ser humano y que da sentido también a la vida, a las expectativas, a sacar adelante las familias, a emprender un hogar, en fin, todo lo que significa el mundo del trabajo. Y, sin embargo, termina el día 31 de mayo con la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Bueno, es un mes, ya digo, precioso. No dejemos de llevar cada día una flor a la Virgen. No se trata de llevar un clavel, una rosa, una azucena, que si la tenemos y la llevamos, pues perfecto, mejor que mejor, ¿no? Pero, sobre todo, la flor que la Virgen quiere es, sobre todo, que nos cultivemos en la virtud, que nos cultivemos en el buen hacer, que nos cultivemos en el seguimiento del Señor. Qué flor más hermosa puede ser decirle a la Virgen, porque lo hemos hecho, me he reconciliado con mi hermano, con quien estaba peleado, o he hecho las paces con esta vecina con la cual no me hablaba, o hoy he hecho este gesto de traer la compra a este anciano que le cuesta mucho ir hasta el supermercado, o he ido llamado por teléfono a una amiga mía que está pasando un mal momento y le he escuchado y le he dado ánimos. No sé, tenemos tantas flores que podemos ofrecer, o sencillamente en casa, pues colaborar, echar una mano los unos a los otros, el servirnos mutuamente, el hacer que la casa sea, en realidad, la casa de todos, ¿no? Y por tanto, todos debemos contribuir, el hacer la convivencia agradable, en fin, insisto, muchas flores podemos llevar a la Virgen. Venid y vamos todos con flores a María, venid y vamos todos, que madre nuestra es, ¿no? Así cantamos. Bueno, el texto del Evangelio, el Evangelio es el Evangelio que toca de este viernes de la tercera semana de Pascua, es el final del capítulo sexto, el capítulo del pan de vida, Juan 6, 53-60. En algunos lugares donde San José Obrero tenga la cualidad o la consideración de fiesta, tendrá un Evangelio especial para ese día, para la fiesta, ¿no? Pero lo habitual es que en este tiempo fuerte de la Pascua, si podemos, no dejemos la lectura continua, porque eso es muy favorable también, pues para que los que van haciendo el seguimiento de la palabra de Dios, pues tengan ese hilo conductor, ¿no? En el final del discurso de Jesús sobre el pan de vida, el tema es ya claramente eucarístico. Antes hablaba de la fe, de ver, creer en el enviado de Dios, ahora habla de comer y beber la carne y la sangre que Jesús va a dar por la vida del mundo en la cruz, pero también en la Eucaristía, porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz. Ahora, la dificultad que tienen sus oyentes, capítulo, perdón, el versículo 52, es típicamente eucarística. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Había sido cristológica, ¿cómo dice éste que ha bajado del cielo? El fruto del comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en él, o sea, participar de su vida, de su misma vida. Antes había dicho, el que cree tiene vida eterna. Ahora dice, el que come este pan vivirá para siempre. Y Jesús no retira nada de que el lenguaje resulte duro, ¿no? Comer, comer su cuerpo. Hay dos versículos que describen de un modo admirable las consecuencias que la Eucaristía va a tener para nosotros, según el pensamiento de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, o como otras traducciones dicen, habita en mí y yo en él. Qué palabra tan maravillosa, ¿no? Es la habitación de Dios, Dios habitándonos, Dios en nuestra vida, ¿no? Lo repito el texto. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La intercomunión entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía. Y añade una comparación que no nos hubiéramos atrevidos nosotros a afirmar. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. La unión de Cristo con su Padre es misteriosa, vital, profunda. Pues así quiere Cristo que sea la de los que le reciben y le comen. No dice que vivirá para mí, sino por mí. Como luego dirá que los armientos viven si permanecen unidos a la vid que es él, el mismo Cristo. También el discurso de Jesús ha sido intenso y nos invita a pensar si nuestra celebración de la Eucaristía produce en nosotros esos efectos que él anunciaba en Cafarnaún. Lo de tener vida puede ser una frase hecha que no significa gran cosa si la entendemos en la esfera meramente teórica. Se nota que a medida que celebramos Eucaristía y en ella participamos de la carne y la sangre de Cristo, estamos más fuertes en nuestro camino de fe, en nuestra lucha contra el mal. Es verdad que alguno me diréis, ¿y ahora que no podemos comulgar? ¿Estamos más flojos? Bueno, no deberíamos, ¿no? Podemos comulgar espiritualmente. Es verdad que no es lo mismo que sacramentalmente, pero estamos pasando por un hecho excepcional, no habitual. Entonces no perdamos esa intimidad, esa cercanía y ojalá que salgamos de esta pandemia realmente fortalecidos y con verdadera hambre de Cristo y no aburguesados o que digamos, bueno, pues ya me he acostumbrado a no ir a misa, ya no voy a misa, ya no comulgo, ya no participo, sino todo lo contrario. Estoy deseando volver a la Eucaristía, estoy deseando volver a comer al Señor para estar más fuerte, para estar en Él y con Él. Lo que dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en Él. ¿Es verdad para nosotros solo durante el momento de la comunión o también a lo largo de la jornada? Después de la comunión, en esos breves pero intensos momentos de silencio y oración personal, le podemos dar gracias a Dios, le podemos decir cuánto le queremos, le podemos pedir al Señor, a quien hemos recibido como alimento, que en verdad nos dé su vida, su salud, su fortaleza y que nos dé para toda la vida y para toda la jornada, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día. Señor, te necesitamos, no dejes de alimentarnos, no dejes de nutrirnos con tu palabra, con tu cuerpo, con tu sangre, aunque sea espiritualmente, danos fortaleza, danos vida. Decía que hoy celebramos la fiesta de San José Obrero. Pío XII instituyó en 1955 una fiesta de San José Obrero, fiesta que sustituía a la festividad del patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal, prescrita esta última por Pío IX en 1847 y celebrada al principio el tercer domingo después de Pascua, mientras que la reforma litúrgica de San Pío X la situó en el miércoles anterior. La fiesta instituida por Pío XII quería ser una cristianización de lo que paradójicamente llamamos fiesta del trabajo, creación socialista internacional del siglo pasado de inspiración claramente civil. A esto oponemos la figura de aquel obrero, San José, a quien el Verbo de Dios, al encarnarse, escogió como padre representativo. Dios no tiene padre, procede del padre, mejor dicho, la expresión. Pero lo humano nace de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Pero San José hacía las veces de padre. Pero como no todas las naciones celebran la fiesta del trabajo el día primero de mayo, el calendario nuevo de 1969 ha reducido la fiesta de San José Obrero meramente a una memoria libre. Pío XII pidió en esa oportunidad que el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la iglesia, la dignidad del obrero manual sea también el próbido guardián de vosotros y de vuestras familias, dijo Pío XII. Quiso que el santo custodio de la Sagrada Familia sea para todos los obreros del mundo especial protector ante Dios y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. Por su parte, San Juan Pablo II en su encíclica a los trabajadores, Labor en esercen, destacó que mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido se hace más hombre. Posteriormente en el jubileo de los trabajadores en el año 2000, el Papa de la Familia dijo, queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes financieros y comerciales, unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro corazón para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y a su trabajo. El hombre vale más por lo que es, que por lo que tiene. Cuanto se realiza al servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales, cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico. Añadió, ya decíamos antes, pues que el trabajo tiene ese valor de dignificar a la persona. Pablo VI se ha expresado al respecto diciendo, vosotros los hijos del trabajo que durante siglos habéis sido los esclavos de la labor, buscad a aquel que declara que la vida es sagrada, que el obrero es libre de las cadenas, que la primacía del materialismo y el egoísmo económico han soldado, no sólo en torno de los puños de los trabajadores, sino en torno de su corazón y de su espíritu. Buscad un principio, una razón que haga a los hombres iguales, solidarios entre sí y que les devuelva la fraternidad. Y ello no en el odio contra otros hombres, ya que todos viven en una comunidad natural que tratan de formar una sociedad humana y que sientan la grandeza de ser un pueblo. El mundo humano es el mundo del trabajo hecho por la inteligencia a través de las manos que en medio de la naturaleza señalaron el camino del progreso y la cultura. Dios concedió manos a otras especies, pero sólo a la mano del hombre le dio el carácter de herramienta. Toda la técnica sobre la cual se asienta la civilización es prolongación de esa mano que Dios otorgó al hombre. Hoy celebramos al padre nutricio de Jesús, justo y humilde carpintero de Nazaret, que pasa la vida no sólo en la meditación y la oración, sino también en las fatigas de su artesanía. José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la generosidad, de la dignidad y de la aplicación en el trabajo. También lo es de los derechos y los deberes respecto del trabajo. San José fue un auténtico obrero en el sentido pleno de la palabra y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días. Recordamos hoy a todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo pidiendo al cielo para que sean instrumentos de paz, de evangelización, de serena inteligencia, de valor y de confianza en sí mismos, de esperanza de bien y de ferviente voluntad, dignos y sin retraceos con la hermandad de los hombres. Hoy la iglesia recuerda en el día de los trabajadores a San José obrero. Juan Pablo II enseña que los hombres descubren pronto la cruz en su trabajo. Precisamente por ello el esfuerzo humano es redentor, pues Cristo lo ha unido a su pasión. También él fue obrero y predicó su evangelio del trabajo, conociendo íntimamente esta realidad que tiene por protagonista a todos los hombres y mujeres del mundo. Pidamos hoy especialmente a San José que conserve el trabajo a quienes están en esa etapa de su vida útil, que nos libre de ese paro, que nos libre de vivir sin lo necesario pues para la vida, para la alimentación, para una vida digna, que dé trabajo. Artesano y trabajador, humildísimo San José, las clases obreras deberían mirarte como especial patrón y modelo suyo, las clases trabajadoras de nuestros días. Como ellas ganaste el pan con el sudor de tu frente y endureciste las manos manejando la tosca herramienta. Las muchedumbes obreras de hoy deseñan mirarse en ti por seguir siniestros ideales con que trastornan su cabeza mentirosos redentores. Por ellas y por su suerte y por la eficaz restauración de sus derechos en Cristo, se interesa más que la liberación embustera la iglesia de Dios. Ruega, santo obrero, por esas clases desheredadas. Hay en tu hijo de las esperanzas del cielo y de los consuelos de la resignación. Pide por ellas a Jesús, tu compañero de taller y gloriosísimo San José. Amén. Bueno, pues os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante. Pido por todos los difuntos, no sólo los que mueren por el COVID-19 o el coronavirus, como decimos, sino por todos los que mueren, por todos los que fallecen. Y también pedimos por sus familias, en fin, por todos. Hoy, muy especialmente, por todos los trabajadores. Que a nadie le falte el pan de cada día, que a nadie le falte el trabajo digno, con que llevar a casa también el jornal. Os abrazo muy fuertemente. Os quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.